Hola, buenos días. Me encanta hacer vídeos cuando nieva, porque eso significa que está nevando. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿de qué va este vídeo? A ver, a ver, a ver. Ayer estuve con un chico, un joven, que es que no somos conscientes del peso que tienen nuestras palabras. Mira, en unos premios Planeta, creo que este año no, el anterior o no este año, decían que las palabras tenían fuerza, tenían poder, y tienen mucho poder las palabras. Me encantó ese eslogan. Y tienen mucho poder. Tienen el poder de condicionar tu vida, porque a este chico le habían dicho que era un desastre, que no servía para estudiar, que iba a repetir, que tenía problemas de concentración, si no era TDA, era disléxico, si no era disléxico, era dismórfico, si no era dismórfico, era distrópico, y si no era distónico, y si no, voy a saber qué. Y después de estar con él, o sea, este chico no tiene nada, ningún problema. Perdón, me han tardado un poco de nieve. El único problema que tiene este chico es que, bueno, es un chico, o sea, es un chico educado, listo. Hay dos señales de inteligencia. Una es el sentido del humor, lo buen uso es el sentido del humor. Y la otra es hablar bien. Si hablas bien y tienes buen sentido del humor, es difícil, es difícil que no tengas un buen nivel de inteligencia. Es muy difícil. ¿Qué pasa? Pasa que a este chico, pues bueno, algunas cosas le cuestan un poquito más, algunas menos, como otras personas, ¿sí? Pero una vez le colgas la etiqueta y le dices, este año en tu clase vas a tener a Tomasito. ¡Uh, Tomasito! Pues ya ves a Tomasito como tal. Le tenía problemas para leer, este chico, y le dije, léeme. Después de estar con él, pues mucho rato, hablaba perfectamente, bien, súper educado, súper amable y tal. Digo, bueno, léeme. Se tapó la boca, se subió la mascarilla, con una vergüenza absoluta. Bueno, varios textos, no tenía ningún problema para leer. Quizás un pelín más lento, pero vamos, a ver si es imperceptible, ¿sí? Cuidado, cuidado, profesores. O sea, para diagnosticar a un chico hace falta un estudio completo realizado por un psicólogo o psicóloga, ¿sí? Para empezar. Dos. Demos oportunidades. Demos oportunidades. El kit de la educación, el núcleo de la educación, el sentido de la educación es dar oportunidades y no tirar la toalla nunca. Entonces, ¿qué hacemos condenando a un chico con 10, 11, 12, 13 o 14 años, 8, a que este chico no vaya a ningún lado? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos ha pasado? Por un lado. Por otro lado, esto, no, va a ser otro vídeo, hago otro vídeo después con esto, ¿vale? Así que, cuidado con las etiquetas. Y yo mismo era un chico que no servía para estudiar. Claro, tiene problemas para concentrarse. Bueno, si es que a lo mejor no te interesa, te cuesta. Que ahí hay que trabajar con los chicos, que aunque no te guste, no estás desmotivado, tienes que concentrarte y hacer un esfuerzo, ¿eh? Pero, claro, imagínate tú en el trabajo, 8 horas, aguantando el rollo de un jefe desmotivado, por ejemplo. ¡Ega, concéntrate, tío, listo! O un tío que está amargado, o una tía que está amargada, o que está fatal. Bueno, lo dejo aquí, que me estoy animando. Bueno, cualquier duda o pregunta, un correo a tomas.navarro.net. ¡Uy, que me caigo! Fijaos qué maravilla, ¿eh? Que os gustan los paisajes, que os enseño. Hemos acabado de pasear los perros. ¡Hala! ¡Chao, chao!